No deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, Versos del 1 al 12a Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, se subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te muerda en su espíritu de amor.